Buenos días, bienvenidos al canal a otro vídeo de preguntas y respuestas también ya llevamos tiempo sin hacer vídeos de estos la verdad es que hemos empezado el año muy motivados deportivamente el tema de Youtube, ya hemos superado 7000 suscriptores estamos muy contentos, ahora uno del objetivo de 2021 es verdad que me está costando mucho subir comparado con muchos compañeros pero bueno, es que al final cada uno tiene su estilo y hay gente que sube mucho más rápido y hay gente que subimos un poquito menos pero yo sigo igual de motivado es cierto que cuando me junto con Juanma y con algún compañero grande pues se nota en el canal y se ve que también os gusta vernos todos juntos pero bueno, ojalá pudiésemos juntarnos más veces pero no siempre se puede porque cada uno al final tiene su vida y vive en un sitio pero bueno, vamos con el pregunta y respuestas nos pregunta Miguel, nos pregunta hola Julio, aquí mi pregunta ¿cuántas marcas de zapatillas de trail has probado en tu vida deportiva? ¿con cuál te quedarías? ¿y de asfalto? gracias por tus respuestas, un fuerte abrazo bueno Miguel, un abrazo, espero verte pronto y espero podamos ir al trail Costa de un Morte que es un trail de 6-7 días que también hace modalidad de 3 días y es espectacular como carrera tenéis los vídeos en el canal y es brutal Galicia es brutal para correr aunque aún me acuerdo de la planta esa los tochos esos, madre mía como me rompieron todas las zapatillas en fin, vamos a la pregunta ¿cuántas zapatillas he probado? pues, os puedo decir que igual me compro al año unas 6 o 7 pares así que os podéis hacer una idea 10 años corriendo he probado de todo sí que es cierto que el proceso que hemos hecho todos es empiezas corriendo con las zapatillas de toda la vida que tienes no sabes, son deportivas pero no son ni para correr cuando ya empiezas a correr empiezas a hacer tu carrita de 10 km, de 5 empiezas a tomarte un poquito más en serio ya empiezas a correr con camisetas de algodón ya empiezas a correr con camisetas un poquito más adaptas para correr no, licra, tal y empiezas a coger ya pantalocitos cortos y empiezas un poquito ya a coger la rutinita y empiezas a ser un poquito más friki y empiezas también a mirar zapatillas yo es cierto que yo por el peso que he tenido y por la horma ancha que siempre tengo al final pese a que yo tengo un 47 de pie que es un 12 americano entonces, claro, yo lo empecé por Brooks era una marca que me gustaba muchísimo Brooks y New Balance eran dos marcas que yo me veía muy bien de hecho yo pues me acuerdo que coger las Brooks las... las... ¿cómo se llamaban? ahora me acuerdo el nombre pero que han hecho 6, 7, 8 las Ghost eso es, las Ghost más bueno, las Ghost 6 y... y para mí eran unos zapatillones brutales, ¿no? imagínate, ahora tú las pones al lado de una Next las pones al lado de cualquier zapatilla de carbono y no hay ni comparación, ¿no? de Trice sí que es cierto que lo primero que noté lo primero que aprendí es lo de medio número más porque me quedé enseguida sin uñas y todo cuando haces ultradistancia ahora habría que decir que ¿con qué zapatillas me quedo actualmente? pues mira, de Trail es verdad que ahora van a hacer un cambio a carbono sí que es verdad que New Balance North Face ya ha sacado algún modelo ahora va a sacar también Hoka y bueno, están empezando a sacar todos los modelos también de Trail no lo he probado aún no sé deciros cómo va el carbono en la montaña sí que es cierto que a mí en la montaña me suele gustar notar un poco el terreno eso no quiere decir que tenga que ir en chanclas o con las vibras sino que simplemente me gusta notar un poquito el terreno así que yo personalmente dependiendo del tipo de terreno y tal pero para carreras rápidas y esto yo estoy muy enamorado de las Hoka yo con las torres me encuentro realmente muy muy cómodo también es verdad que las Adidas, las Speed LD que pesan poquito estoy muy contento también son dos zapatillas que van muy bien para terrenos que no son muy complicados una zapatilla que puedes correr a ritmos altos una zapatilla que noto que no que no me desgasta tanto físicamente y una zapatilla que agarra bastante bien de asfalto, asfalto es otro mundo el asfalto desde que he probado el carbono tengo que decir que yo antes siempre iba al fisio cada dos semanas estaba viendo el fisio me hacía un día de series estos duros me hacía naturalmente que yo te acababa destrozado y es cierto que desde cuando llevo yo he tenido dos zapatillas de carbono antes de las Nex y Alfa Fly y una es las Hoka Carbon y las Scott no me acuerdo el nombre, no me la quiero liar pero las únicas de carbono que tiene Scott que son la María Fluforita las dos han salido el año pasado te voy a decir que ya con esas dos zapatillas es otro mundo o sea ya ni voladoras nada, aunque esas zapatillas más ligeras yo notaba que si igual que unas voladoras podía correr más rápido pero acababa destrozado un dolor de gemelo, de soleos destrozado y en cambio con las de carbono es que es brutal ya mismo lo decía el otro día ahora lo estaba comentando el otro día con las Alfa Fly hice 5000 a toda castaña y el día después no notaba nada como si hubiera salido a trotar y en cambio tres días antes hice series con las Hoka Match 3 que era un zapatillón antiguamente que son las que tengo en Sevilla allí pues cuando voy a trotar y hice un par de series y madre mía y dos días con dolor en las piernas entonces ¿qué quiere decir? que a mí una persona pesada yo recordaba que yo estoy en 83-84 kilos un 80 de altura pues el carbono hace que no te te lesiones un poquito menos o sea que no te comas ese impacto luego si tienes una buena técnica de carrera y sabes bien estirar las piernas se nota muchísimo no te consume tanto de hecho tengo muchas ganas de probar una maratón con zapatillas de carbono porque tiene que ser otro mundo de verdad así que más o menos de asfalto ahora mismo está claro que para mí no hay mejor comparativa que las Nex y Alphafly o sea yo corría con las Nex hasta media maratón y a partir de media maratón correría con las Alphafly para el día a día yo no corría con ninguna de estas dos porque como te gasto una zapatilla ya no vas a caer en ninguna otra zapatilla para el día a día yo sigo utilizando las Scott que lo se llaman Speed R-C Speed R-C que lo se llaman y las Hoka Carbon X2 esas son las zapatillas para mí diariamente sí que es verdad que las Scott son un poquito largas de tobillo y me han creado alguna rozadura pero bueno entre todo temprano corrí con ellas y conseguirí hacerme tres días de trail de ultra trail corriendo con esas zapatillas entonces el carbono se nota y si tienes una buena técnica y no es una carrera de locos se puede correr muy bien así que ahora mismo yo creo que hay un híbrido siempre hemos dividido muchas zapatillas de trail y zapatillas de asfalto yo pienso que hay que mirar mucho la carrera si tienes una buena técnica hay muchas carreras en las que yo te recomendaría correr con las zapatillas de asfalto de carbono yo las he probado y a mí me ha encantado la verdad que luego entramos en el tema de la durabilidad por ejemplo yo no se me ocurre meter las Next en un camino imagínate meterlas en trail o sea no quiero imaginármelo pero sí que es verdad que zapatillas de carbono como las Hoka Carbon X y las Scott que son más duras sí que es verdad que aguantan mucho más no es una tela tan fácil de romper así que nada espero haberte respondido Miguel si tenéis más preguntas hacedmela abajo si os ha gustado si os ha gustado dale a like si vosotros tenéis zapatillas preferidas por favor ponedme en los comentarios sea de trail y de asfalto podéis poner incluso pues mira mis tres mejores zapatillas son estas para asfalto para trail o podéis poner también las distancias así hacemos un poquito de comunidad así que un abrazo motivaros para este año y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!